Hola chicos, bienvenidos a lo que es el primer vlog del año. Claro que existe otro video que en realidad no cuenta mucho porque es más bien una queja o una experiencia de lo que fue Joby. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, estos días nos hemos encontrado dando vueltas por alrededor de la región del Bío Bío, al sur de Chile. Y se nos ocurrió echar un ojo a lo que sería una de las mayores atracciones turísticas de la zona, el Salto del Laja. Bueno, y debido a la época que nos encontramos en pleno verano, se nos complicó un poco llegar aquí. Había unos tacos enormes en la entrada de aproximadamente media hora. Este taco era prácticamente una locura, había gente yendo en sentido contrario, en mitad de un puente, solo para llegar antes que los demás. Mira, esto se viene en sentido contrario. Bueno, gente loca y en todas partes. Y en este vlog no nos encontramos solos, nos encontramos junto a Grito Digital que nos ha acompañado. ¿Cuál ha sido tu percepción de lo que sería esta región o este lugar en particular? El lugar es precioso, pero la gente es muy inculta y muy sucia. Tienen todo lleno de basura. Debería haber una mejor cultura medioambiental para evitar que lugares tan bellos como este estén sucios, heriandos a heces llenos de basura y botellas en todas partes. En el río donde la gente se baña, estamos destruyendo nuestros propios santuarios naturales. Literalmente son botellas llenas de basura flotando alrededor del río, aquí mismo. Gente que alguna vez bebió. Y ahí al fondo de este acantilado hay una enorme cantidad de basura. Y el lugar es precioso. ¿Te parece que vamos a echar un ojo a lo que sería la catarata? Veamos si está más limpia. No lo creo. Entre más nos acercamos, hay una mayor cantidad de gente alrededor. Y para qué decirlo, una mayor cantidad de basura alrededor también. Estamos llegando a lo que sería la orilla. Y miren. Yo creo que si dejamos este plano de ahí se ve todo perfecto, pero mira allá abajo. Está como... De hecho, de acá veo los letreros que dicen prohibido bañarse, peligro de caída. Pero bueno, ahí lo tienen. Te propongo que no tenemos de llegar allá abajo, aunque está tan lleno de gente y la verdad no sé si no le da la pena. Pero hay una cosa que me sorprende. Por lo general cuando vamos a estos lugares, ahí siempre contaminas una acústica. Por lo menos ahora no tienen música puesta. De hecho, mira. Si subes un poquito, por ahí alrededor, hacia arriba, te vas a encontrar como un montón de gente que tiene en su salsa reggaetona, tobope. En vez de disfrutar simplemente la naturaleza, la contaminan con, ya sea contaminación acústica o basura. A medida que vamos bajando, cada vez nos encontramos con una mayor cantidad de humedad en el aire debido a la cascada. Así que tomaremos algunas medidas gracias a unas bolsitas que tengo por aquí. Para no matar a esta pobre cámara que no es sella de la agua. Ahora que estamos seguros, intentaremos bajar un poco. Pero la verdad que la cantidad de gente es demasiada. ¿Dónde podremos llegar? A la fila. Si no me equivoco, esta zona es reserva nacional, por lo que cualquier tipo de actividad como fumar, creo que está prohibido. Además del peligro. Señora. Me veo como en el piquito de la casa. Tuve que configurar el ISO automático porque los cambios de iluminación son rígidos. Finalmente, no sé por qué no vinimos por este lado, pero creo que fue porque simplemente hacia el otro lado era imposible caminar. Aquí también es imposible. Entre la enorme cantidad de gente, el mercado ambulante y todas esas cosas, este lugar simplemente pierde su toque natural, turístico, relajante. Así que, simplemente miren. Es exitoso porque cada vez que intentamos llegar a algún lugar, simplemente con la masa de gente no se puede. Estamos constantemente intentando colarnos a los lugares menos poblados de gente, como este, que terminan siendo los lugares más bonitos porque están más vacíos y se puede apreciar un poco mejor la naturaleza. Mira, desde acá puedo ver el puente Lasta. Está completamente lleno de gente pasando por acá. Pero bueno, vamos a visitar lo más importante antes de perder todo el encanto de este lugar. No me había dado ni cuenta y estábamos grabando al lado de un meadero clandestino. Esto se ha convertido en un meadero clandestino. Una vergüenza, la verdad. Estamos colándonos a la foto, mira. Les tengo una anécdota. Yo cuando vine hace varios años, esto estaba con mucha mayor cantidad de agua. Y estas cosas estaban tapadas, no se veían. Entonces un día voy y meto toda la pata hasta las rodillas. Bueno, cosas que pasan cuando uno es pequeño y estúpido. Más que ahora. Recuerdo que hace algunos años ni siquiera podías estar aquí sin estar completamente empapado y ahora, bueno... Sí, yo también lo recuerdo. Yo llegaba hasta como por acá y era como que caía agua. Y te mojabas entero. Pero ahora ya no hay ni agua, no hay ni truma. Sí, la verdad es deprimente la situación que está pasando en este lugar. De aquí no creo que pase. Hay un montón de barro. Y la verdad es que la humedad empieza a aumentar. Está complicado ir para allá. Demasiada humedad, demasiada gente, demasiado todo. Están de una prenda, ¿verdad? Imposible. Y vamos quitándole esta bolsa que fue inútil porque no hay prácticamente casi nada de agua. Pero lo que viene con nosotros, se va con nosotros. La verdad no tenía para nada pensado hacer un video de este tipo. Yo solamente quería hacer algunas fotos de la exposición ahí abajo. Pero con este nivel de gente, con esta falta de cultura alrededor, todo lleno de basura, es simplemente desmotivador. Ahora sí tenemos un nuevo reto que será visitar la zona alta, sobre la cascada. Bueno, espero que en esa zona alta no haya tanta falta de cultura como en la cascada misma. Vamos allá. Parece que acá arriba también está pasando lo mismo, en realidad. Un montón de gente. Música a todo volumen. Basura por todos lados. Y caca. Y caca. Caca en todos lados. Algo que la verdad me intriga mucho, es que recuerdo haber venido hace algunos años y toda esta parte estaba inundada. Y año tras año, se está volviendo cada vez una zona más seca. La cascada tiene cada vez menos agua. Y la verdad me pregunto, esto será responsabilidad de las personas, del turismo, del mal turismo. Música ¿O será simplemente algo natural? La verdad no lo creo. Yo creo que debe ser algo relacionado al tema del calentamiento global. Y la caca. Y la caca. Huele a caca. Todo es culpa de la caca. Todo huele a caca. Todo esto es un baño. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No me dan ganas de estar aquí. Lo siento. Aquí vamos. Saltando la caca. Esto es lo que pasa en la ribera del río. Más ruido. Hay algún puto lugar donde se pueda hablar tranquilo, sin ruido. No creo. Finalmente encontramos un lugar relativamente tranquilo, alejado de todo el montón de gente, donde podremos hacer algunas fotografías. Así que vamos a ello. Eso sería todo. Logramos hacer unas cuantas fotos que valieran la pena. Claro que fue bastante complicado, en especial por la cantidad de gente en la que tuvimos que prácticamente barrer una orilla del barranco para poder hacer unas fotos ahí. Así que, por favor, más conciencia para todos. Yo creo que todo va a ser mucho más eficiente venir en invierno para los que hacemos fotografías, o en primavera, porque en esa época no hay tanto turismo. ¿Qué es esto? Que sí, que debe ser mucho más cómodo sacar fotos en invierno. En esta época no hay gente bañándose. Está muy lleno de gente en el agua y no se podían hacer buenas fotos. Así que eso. Vamos con esta hermosa vista. Y no olviden, like, suscribir y dejen su comentario de qué les pareció este video o si han visto otros lugares tan afectados como este. Nos vemos.